El plan retorno ya finalizó del final y el comienzo de año y según las autoridades en el caso de la capital antioqueña, los ciudadanos regresaron sin mayores contratiempos. Durante toda la temporada de Navidad por las terminales de Medellín se movilizaron más de dos millones de personas. Siendo las seis de la mañana de este martes, la terminal del norte todavía recibía cientos de pasajeros que llegaban de sus vacaciones a la capital antioqueña. No tuvimos tráfico, trancones, todo muy normal, la carretera estuvo súper transitable. El puente festivo de Reyes es una de las épocas del año con mayor número de pasajeros. El balance para las terminales de Medellín es positivo. Este año no se registraron accidentes de los vehículos de transporte público que salieron desde las centrales. Se movilizaron 400 mil personas por ambas terminales. Durante el mes de diciembre fueron 2 millones 104 mil personas. Por las concesiones viales que tienen influencia en la capital antioqueña, fueron reportados más de 800 mil vehículos ingresando y saliendo. Hay resaltar que todos los indicadores de seguridad vial mejoraron este año en nuestra ciudad. Se presentaron reducciones de un 30% en incidentes de solo daños, de un 14% en incidentes con lesiones. Y muy importante, se logró generar la, salvar la vida de una persona con relación al año 2017. Desde las terminales aéreas las cifras superaron la movilización de más de un millón de pasajeros. 900 mil salieron por el aeropuerto internacional José María Córdoba y 100 mil desde el aeropuerto Ola Llerera.